Y ustedes insisten en la falsedad que quieren proteger a los propietarios y nos los pintan como familias que con sus ahorros. Eso es mentira. Ustedes a quien defienden son a los empresarios y no a los pequeños empresarios, a los empresarios del IBEX, a los bancos y a los fondos de inversión. Y déjeme decirle otra cosa, señoría. Usted ha citado aquí a Desocupa, como si fueran una empresa de colocación. Desocupa es una organización de nazis que se dedica a desahuciar a las familias para proteger a los ricos. Diga la verdad, señoría.